Hola amigos del canal, bienvenidos a otro video para informarle que han salido actualizaciones, miren para estos modelos America Box S1001 HD para America S2005 HD para AZ America 1007 miren, para AZ America S1006 HD para AZ America S1005 HD para AZ America S1001 para AZ America S1001 Plus para AZ America S926 ya, pero con la novedad que cada una de estas actualizaciones simplemente son para que puedan funcionar a través del famoso USB mágico o USB UP ya, lo que tienes que hacer simplemente si tienes adquirido ese USB mágico o si lo adquieres pronto entonces solo para eso uno debería poder descargar ya, por ejemplo probablemente tú tengas un modelo de esos antiguos como este entonces si adquieres un USB mágico simplemente tendrías que descargar este archivo ahí está ya, vamos a ver aquí miren, dice eh, información, no eh, primera actualización del nuevo modelo USB ahí está dice actualización para funcionar con nuevo USB stick pendrive mágico ahí se ve ya, entonces aquí ya hacen clic en esta parte para descargar y como cada actualización que sale dice antes de realizar este proceso haga un reset de fábrica para evitar el mal funcionamiento del equipo etcétera, ¿no? lo que ya sabemos bueno, pero lo interesante es que este equipo con el USB mágico va a permitir volver a funcionar todos los aspectos, ¿no? todos en los canales eso quería comentarles amigos y así como este ya están saliendo también de otras versiones que vamos a estar informando más adelante hasta un próximo video hasta un próximo video